En Primera Plana, Carlos Herrán. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos de nuevo en Perú, un país que vive una crisis interminable dos meses después. Para ello me acompañan tres invitados en este estudio que ya les paso a presentar. Valérie Robana Cebedo es profesora de Antropología Social en la Universidad París, y te bienvenida. Buenos días, Carlos. Guillom Ascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica, bienvenido. Buenos días, Carlos. Y Lysel Quirós, historiadora especialista en América Latina de la Universidad Sergi París, bienvenido. Hola, Carlos. Perú, la crisis interminable en nuestro asunto en Primera Plana. Perú sigue sumido en una convulsión social y política que no parece tener salida. Las protestas se mantienen después de casi dos meses desde el autogolpe fallido de Pedro Castillo y las decenas de muertos por la represión policial. La sensación en las calles es que la situación se ha vuelto insostenible. Nadie piensa a estas alturas en las elecciones como una solución, sino como el mal menor. El Congreso de Perú rechaza el noveno proyecto del adelanto electoral y la presidenta, Dina Boluarte, asegura que no va a renunciar al cargo. El clamor para unas elecciones anticipadas no es solo nacional. Organismos internacionales como la OEA han pedido que la llamada a las urnas se haga cuanto antes. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario La República recoge las declaraciones de la propia Boluarte. No voy a dimitir en medio de toda esta situación. New York Times ha llevado a su portada el llanto de una madre que ha perdido a su hijo de 15 años en las protestas. El diario Gestión trata otra deriva. ¿Cómo esta crisis está afectando la economía del país? La crisis frena el descenso del riesgo país del Perú. Bueno, dos meses después de que se iniciara esta crisis, parece que no hay salida por lo que vemos. Una situación insostenible a la que nadie sabe al menos cómo poner final. Valerí, no sé si esa es la sensación que tiene. Sí, la preocupación es muy grande porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo están queriendo dejar el poder y dejar sus propios intereses. Entonces, las manifestaciones están siguiendo y la preocupación es qué va a pasar ahora. O sea, van a seguir manifestando indudablemente y el temor es que haya más muertos. Entonces, el tema de la presión internacional creo que es importante. Sin embargo, quizás el hecho de la amenaza sobre los financiamientos, qué sé yo, pueda ser también una manera de hacer que quizás convoquen elecciones anticipadas. No sé. No sé. ¿Creen que no hay salidas a esta crisis o que no hay voluntad para encontrarlas? Que son cosas distintas. Yo creo que no hay voluntad, al menos ahora, para encontrar una salida. Pero tiene que tener una voluntad política de ambos partes de la sociedad peruana, tanto de la izquierda que de la derecha. Hoy día lo que se está jugando por el legislativo es que cada uno, cada congresista quiere guardar, quiere quedarse. Entonces, podemos también hablar de que vamos quedando también en una crisis, sino también las mentalidades ya van evoluando a este nivel. La presidenta Boluarte dice que todo está en manos del Congreso y se niega a renunciar al cargo. Otra de las salidas que podría llevar a convocatoria electoral. Lisset, ¿por qué están bloqueadas estas salidas? Las salidas están bloqueadas por lo que acaban de señalar. Es decir, que no hay una voluntad política de todos los que están hoy en día en el poder, ya sea de la derecha como la izquierda, de pasar a un proceso de negociación y de transformación de la sociedad peruana. Porque fundamentalmente el problema es un país dividido, un país al que no se le han reconocido derechos desde el nacimiento de la República Peruana. Entonces, es algo tan importante como cambios que deben haber, que se necesita una verdadera voluntad, una voluntad de escuchar a los llamamientos de los peruanos y peruanas que no viven en Lima, que están en diferentes regiones del país, y una voluntad de integrarlos. Probablemente como el proceso constitucional, como un ejemplo que se da siempre, en comparación, el de Chile, por ejemplo. Integrar verdaderamente a los pueblos originarios en las discusiones, a los grupos feministas, a todas y todos aquellos que hasta aquí no han participado verdaderamente en una constitución, en la constitución de una verdadera organización social distinta a la que hemos tenido hasta aquí. La decisión de un posible adentro electoral está en manos del Congreso, que a una institución que es la peor valorada del país, con un 7% de aprobación, según las últimas encuestas. Claro, si tiene tan poca aprobación, de donde tiene que partir la decisión, pues en menudas estamos, ¿no, Valery? Sí, totalmente. Está muy desacreditada ya la institución de por sí. ¿Cómo se recupera esa credibilidad institucional? Está totalmente desacreditada, pero eso tiene que ver este ya en un mediado plazo, porque desde el 90, en la época en que se llamaba la década de la antipolítica, como lo dijo de Gregory, estamos con un debilitamiento de los partidos políticos, que más que todo hoy en día en el Congreso son como grupos de intereses. A veces incluso con intereses mafiosos, que pasan proyectos de leyes por intereses privados, y no para el interés común y colectivo. Entonces, es cierto que una reforma institucional profunda es necesaria. Y esa, probablemente, como lo decía Lisel, tenga que pasar por el tema de un nuevo pacto social que tiene que ver con una nueva Constitución. 130 congresistas que a estas alturas de crispación no se atreven a decir que quieren quedarse hasta 2026, fecha en la que acaba el mandato, pero ese es el mensaje que llega a la ciudadanía, que no entiende cómo no logran alcanzar un acuerdo. O sea, que ellos saben que es imposible quedarse tanto y al mismo tiempo bloquean para deleatar en el tiempo algo que es insostenible. Que es, digamos, la cuadradura del círculo en esta situación, Lisel. Exactamente. Es que necesitan un tiempo. No hay partidos políticos, como lo acaba de señalar Valerí, y son grupos de intereses, lobbies organizados, pero que necesitan tiempo precisamente porque el único momento en que se organizan, digamos, de una manera institucional es para las elecciones. Y por eso necesitan un plazo de organización, porque en el estado actual de las cosas no va a haber partidos que se puedan presentar. Entonces, hay esa parte. Y por la otra, la urgencia de organizarse ya, ahora mismo, porque no podemos esperar que sigan pereciendo personas, que sigan habiendo víctimas. Ya tenemos centenares de víctimas desde diciembre del año pasado. Entonces, hay una urgencia y al mismo tiempo estos grupos políticos necesitan un tiempo para organizarse, porque en temas económicos una campaña electoral no se lleva en dos días. Se tienen que solicitar muchos apoyos. Son negociaciones, son negociaciones también para organizar los partidos políticos, para hacer la campaña, y eso es lo que hace que estemos en una cuadradura del círculo. Y de todas maneras, llegados a este punto, ¿creen que las elecciones serían la solución o es un mal menor, que debe dar paso a otra cosa? Perú es una democracia enferma ahora, y hay un problema de liderazgo en la política. Hoy día, tanto si vemos a Pedro Castillo, que a Keiko también durante las últimas elecciones, contamos con sus votos, los suyos, con su partido, no va más allá de los votos que podría tener con más del 50%. Entonces, creo que se necesita un cambio tanto al dentro de los partidos políticos, y también ese nuevo contrato social que es muy importante con la sociedad peruana, con toda la sociedad peruana, que no existe, pero desde años, eso no es solo de ahora, pero esos 10 últimos años tenemos solo casos de corrupción, tenemos casos también en las elecciones regionales, donde cada uno, cada peruano va votando por su lista independiente. Entonces, los partidos políticos principales en Perú ya suenan, pero también tienen influencia en Lima, en las grandes ciudades mayormente, pero en los demás de Perú no hay contrato con los otros, son grupos independientes. Le hemos preguntado si las elecciones serían una solución, un mal menor también, al embajador de Perú en Francia, Rolando Ruiz Rosas. Escuchen lo que nos ha respondido nuestro programa Escala en París. La solución en cauce constitucional es el adelanto de estas elecciones, frente a lo que es la aspiración probablemente central de la población, que es una renovación de la representación política actual. Bueno, sin duda en este momento la atribución de la reforma constitucional que conduzca al adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República y esperamos que esto pueda ser resuelto en los plazos que la población o la mayoría ha expresado interés en que así sea. Confiamos que la clase política en su conjunto tenga la madurez suficiente para encontrar una salida que atienda este interés y que desde el Ejecutivo la Presidenta ha reiterado, por lo mismo afirmándose como un gobierno de transición, la importancia que se fije la reforma, que se establezca la reforma constitucional. Valéry, Lysel, Guillaume, entonces la pregunta es ¿qué posibilidades habría de que entrara algo de renovación con unas nuevas elecciones? ¿O no hay? ¿Qué margen hay? Es que no se puede hacer una sola reforma. El Perú en estos momentos necesita unas reformas estructurales y globales. La solución no son las elecciones, la solución es organizar al mismo tiempo juntas o movimientos independientes, colectivos, de participación ciudadana en general para renovar esta clase política, para aportar, porque soluciones hay desde las diferentes regiones, desde las diferentes bases, hay soluciones, hay propuestas, hay muchas propuestas. Hoy día, las redes sociales, aún en las redes sociales, vemos cómo la gente, los ciudadanos y ciudadanas y a pie están proponiendo, tienen soluciones. Se trata ahora de hacer un gran pacto de consenso global, reconociendo a todas esas vertientes políticas que se organizan en las calles, desde las calles y no solamente desde el Congreso de la República, con 130 personas. Hablaríamos de algo a largo plazo, pero en lo inmediato, en lo que se exige de adelanto electoral, también tendría que haber una solución parche, digamos. La de la organización, es decir, verdaderamente, yo creo que ahorita mismo la constituyente es la solución, porque va a apaciguar de alguna forma estas movilizaciones, va a permitir la expresión popular, va a permitir también de compensar el peso extraordinario que tiene el Parlamento hoy día en el Perú, porque los que gobiernan esencialmente hoy son los miembros, los congresistas, que todos tienen procesos de corrupción, que todos solamente velan por sus propios intereses. Entonces hay que ampliar esa base de ejercicio político. Por cierto, que más de 60 personas ya han muerto. Expliquemos también por qué esta violencia es solo la parte visible de una crisis que viene de lejos. No sé si hemos retratado lo suficiente la violencia, lo que es Lima y lo que es la que se ha producido en la periferia, porque son zonas militarizadas como Puno, ¿no? Hay un crecimiento de la violencia en Perú, pero tanto una violencia que de una parte de la sociedad he visto como una violencia de Estado, y también del otro lado como una violencia también frente a una crisis política, frente a una crisis económica, que también se expende en el tiempo durante sus últimos años y donde no hay respuesta. La solución no se encuentra, no esperábamos el 7 de diciembre para encontrar solución, había que encontrar solución antes. Y lo que se estaba jugando justamente con Pedro Castillo era la constituyente. Y ahora vemos que ese es el tema en Perú, constituyente o solución con una emergencia corta, a corto plazo, que son las elecciones anticipadas. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero a vuelta vamos a intentar analizar los dos males de fondo del Perú, la corrupción y esa desconexión que existe entre el Lima y la periferia. Va a ser a vuelta de pausa. ¡Gracias! 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 Un microcosmos, un microcosmos, absolutamente. Hay que reconocerle a las otras regiones y los procesos de descentralización, de regionalización, nunca funcionaron verdaderamente, sino como especies de paliativos para calmar un poquito precisamente este tipo de movilizaciones. Entonces, se trata de darle a las regiones, por ejemplo, un poder suficiente, un espacio de funcionamiento, de escuchar otras propuestas, otras maneras de hacer política, porque hay propuestas, hay muchas. Vamos llegando a soluciones. Es decir, esa parte de la desconexión entre Lima y la periferia habría que abordarla cambiando la estructura del país. Es decir, pensando en darle más poder a las regiones. ¿Podría venir de ahí? Sí, y yo creo que también el tema de los 200 años de la República como promesa incumplida, digamos, sin embargo, no significa, o sea, la exclusión de esos sectores rurales, campesinos, provincianos, no significa, por lo tanto, que no haya propuestas desde ahí. Y ahora hemos visto durante estas manifestaciones, por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, que se están manifestando también propuestas políticas en Quechua. Hay algo totalmente inédito también, donde se ve la gente hablar en los idiomas autóctonos, Quechua y Mara, reivindicando una, no solamente una distinción, sino un pedido de inclusión ciudadana. Y eso lo hacen desde sus idiomas en el espacio público como nunca se ha hecho. Y es cierto que el tema de la Asamblea Constituyente debe ser más inclusiva y recoger todas esas propuestas alternativas que vienen de la movilización local. Porque no es porque la gente, de repente, no sabe leer y escribir, que no tiene propuestas políticas y un pensamiento político complejo que aporta para el país. Es decir, estas poblaciones, Guillaume, consideran que su participación política, el Perú de la periferia, está subvalorada. Sí, yo pienso que hay una parte que considera que está subvalorada, pero si miramos también a unas elecciones, yo hablo siempre de las elecciones regionales locales, tienen un voto que cuenta, pero eso también muestra la desconexión entre las elecciones generales. Que no funciona, no tiene nada que ver el funcionamiento. Claro, y los demás de Sujillón, su localidad, donde es totalmente diferente. Entonces, hay una parte, depende de dónde. Yo pienso que no hay un Perú, sino hay diferente Perú. No podemos hablar del Perú de Cusco, como el Perú de Tacna, como el Perú de Arrequipa. No hay que mezclar todo, porque hay personas que piensan o pensaban que cuenta su voto y que ahora se dice, yo no creo que mi voto está contando. Esa desconfianza o desconexión entre Lima y la periferia también ha actuado durante las protestas. Les pregunto, ¿la protesta social siempre ha estado mal vista desde las élites de Lima? ¿Se ha criminalizado la protesta desde Lima, Lisel? Se ha tratado siempre de terror... Siempre se ha criminalizado. Y desde el conflicto armado interno, el apelativo de terruco, de terrorista, para todas las personas que se movilizan contra el gobierno, contra los poderes que están en el poder, contra las personas que están en el poder, es algo que es la estrategia para deslegitimar ese tipo de movilizaciones. Entonces, definitivamente, y no se trata de la misma manera, las movilizaciones no se reprime de la misma manera. Esto que haya la masacre en Juliaca, nunca se... no hubiera podido pasar en un espacio como Lima, aún en la periferia de Lima. O sea, hay verdaderamente una diferencia. La represión funciona a velocidades y niveles distintos. Es decir, que no se consideran a los ciudadanos, y es lo que dicen los peruanos y las peruanas. Nosotros somos una suerte de ciudadanos de segunda categoría con relación a los ciudadanos de Lima, que ellos sí son los limeños. Y hay definitivamente en esas movilizaciones claramente una dicotomía entre los limeños, se dice limeños en general, es la idea que son los que tienen el poder, y los demás peruanos que no tienen los mismos derechos. En particular, el de movilizarse y expresar sus reclamos. Lo que pasa es que, claro, la descentralización sería un proyecto a largo plazo, hay soluciones que van a lo estructural, pero también hay algo que tiene que ser inmediato, soluciones que tienen que venir, sobre todo si la represión y la violencia en las calles crece. Habrá que buscar también soluciones en el corto plazo. Como el de evitar ese tipo de reacciones políticas de represión, de terrorismo de Estado, que nos recuerdan muchísimo los periodos precedentes. Es cierto, o sea, el tema del problema, ahí vemos también las huellas del conflicto armado interno y la gestión de las manifestaciones. Y la acusación de terrorista no solamente es grave, porque bueno, es falsa, pero sobre todo porque entonces es una manera de ideologizar también a las Fuerzas Armadas y a la policía, donde finalmente se deshumaniza al otro, se lo ve como el enemigo interno, y entonces se justifica y banaliza la muerte que se da. Y hemos visto acá que fueron con armas de guerra incluso. Por cierto, me gustaría volver al origen de todo esto, vuelta al 7 de diciembre, que es el punto de inicio de esta crisis, Castillo y el autogolpe fallido. Castillo iba a poder pasar la moción de censura, como ya lo hizo en otras ocasiones, pero ¿por qué decide esa jugada? Parece algo desesperado ante la falta de poder. A eso añadir decisiones quizá erráticas, mal rodeado, ¿con qué visión? ¿Una estrategia mal hecha? ¿Qué piensan dos meses después? Yo sigo pensando que fue una jugada desesperada de llamamiento al pueblo en la situación de que estaba Pedro Castillo, que se consideraba completamente encerrado y que lo vio como la única alternativa. Muy mal asesorado, me parece, en las circunstancias de ese momento, pero que fue una jugada, la última jugada, la última carta que le quedaba política. ¿Gillón? Sí, yo comparto este punto de vista. También tiene una mala asesoría desde el principio. Tiene también, digamos, traición también al dentro de sus partidos, al dentro de su gobierno. Y también yo pienso que le impactó bastante. Y era su última carta. Es decir, si no la hago ahora, igual a mí me van a abacar del poder. Castillo dio esperanzas a toda esa gente que se había sentido en los márgenes, lejos de Lima, pero no sé si podemos decir que tuvo alguna vez la sensación de tener poder realmente. Bueno, poder tener poder real desde el inicio, desde que ganó las elecciones, de cualquier modo, la derecha y luego el Congreso, le pusieron impedimientos para que pueda gobernar, de hecho. Pero también hay una ineptitud indudable también en la gestión del gobierno, porque ha habido también muchas desilusiones en el sentido de que, por ejemplo, la reforma agraria que él había propuesto nunca hizo ningún proyecto sobre este tema de la reforma, que era un pedido central también de la población. Hubo una deriva en él, pero también hay una cosa que es que Perú lleva seis presidentes en cuatro años y que el Congreso peruano hace imposible ejercer el poder. Es decir, hay una cosa propia de la deriva del propio Castillo y hay otra realidad también que responde a la propia realidad de Perú. Y se mezclan ambas. Claro, y con una posición total y yo creo que ningún presidente desde el inicio de la República ha tenido tanta presión y oposición sistemática de parte del Congreso que no lo ha dejado gobernar. Eso es cierto. Que Castillo haya acabado como todos los demás presidentes peruanos, no vamos a recordar la famosa lista. ¿Es la gran decepción para ese Perú olvidado que tantas esperanzas puso en él? Sí. Y lo dijeron, lo dicen. Esa frustración es parte de lo que estamos viendo. Es parte. Es que forma parte, en todo caso fue la gota que rebalsó el vaso, es decir, se consideró como una gran injusticia. Ya sea cierto o no, se ve así desde la periferia, desde las regiones. Se ha condenado a este presidente porque era un cholo que no venía del ámbito general, del establishment político. Entonces, se ve como una gran injusticia y como una especie de espejos donde se ven reflejadas estas personas. Entonces, por eso, el estallido social, porque podemos hablar de un verdadero estallido social en Perú, nace de ese acto que se produjo. Hablamos antes de posibles soluciones a un Perú más descentralizado para conectar mejor al cabo el Lima con la periferia. Claro, pero todos los mares del país quizás sea la percepción y la educación sobre corrupción, porque por mucho que se descentralice, si la corrupción es en las entrañas, lo que vamos a hacer es descentralizar la corrupción. ¿Cómo se ataja la cultura de la corrupción en Perú, Guillem? De una forma, el Perú está centralizado porque en Lima encontramos todos los poderes, pero cuando vamos en Arequipa, cuando vamos en Piura, cuando vamos en Tacna, encontramos gobernadores que tienen poderes, pero esos gobernadores se guardan a veces el tiempo de hacer reforma, a veces de tener compromiso político, y en muchos casos no duran bastante tiempo, no tienen el tiempo de hacer, por ejemplo, encontramos obras paralizadas, encontramos también dificultades económicas y personas que piden democracia participativa, pero que no están al dentro de un proceso, entonces el proceso no es solo nacional, sino tiene que ser regional, y ahora hay una desconexión al dentro de las regiones mismas de Perú, quiere decir que la corrupción le afecta también porque sí hay la economía informal, pero también porque el gobernador también, la plata no la distribuye también a todo, todo lo demás de la región y de los distritos al dentro de la región. Claro, regionalizar y descentralizar no significa darle el poder a los gobernadores, sino a las comunidades más ampliamente, verdaderamente la solución para el Perú es definitivamente que sean los, sea un programa inclusivo, que no se trata simplemente de delegar el poder a agentes del Estado que viven fuera de Lima, sino más bien que se integre a todos los niveles, a todas las escalas, a los pueblos originarios, a todos los grupos movilizados, a todas las organizaciones que tienen propuestas hoy día, que están proponiendo ya desde semanas soluciones a esta crisis porque el cambio radical ya es, o sea, ya no puede, el Perú no puede dar marcha atrás. Esa sensación yo creo que la comparten los tres, ¿verdad? Que hay algo en esta crisis que no se sabe dónde está la salida, estamos de acuerdo, pero sabemos, tenemos una certeza solo, que ya hay un punto de inflexión. Hay potencialmente un proceso democratizador en curso. De acuerdo, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, hemos aprendido muchísimo sobre la crisis que vive Perú desde hace dos meses y a todos ustedes les esperamos aquí en primera plana la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.